¡Siembra contigo, Sonia Sánchez, medallita de la voz! Con teche voy, con teche voy, cana borracho, guagua y quita Apagapuy, apagapuy, saco largo, churiquita Manaya, manaya, monaya, nicho, me esquinto, busca, guagua y quita Manaya, manaya, monaya, nicho, cuento, bepli, churiquita Apagapuy, apagapuy, saco largo, churiquita Apagapuy, apagapuy, saco largo, guagua y quita Kutichikui, kutichikui, chamba, guagua y quita Manaya, manaya, monaya, nicho, me esquinto, guagua y quita Manaya, manaya, curaya, nicho, me esquinto, guagua y quita Kutichikui, kutichikui, bella borracho, guagua y quita Sagra linda Recorriendo todos los pueblos de nuestra patria querida Siempre con los hongos uvas del peru Kutichikui, kutichikui, bella borracho, guagua y quita Apagapuy, apagapuy, saco largo, churiquita Manaya, manaya, monaya, nicho, me esquinto, guagua y quita Manaya, manaya, monaya, nicho, me cuento, guagua y quita Apagapuy, apagapuy, saco largo, guagua y quita Kutichikui, kutichikui, bella borracho, guagua y quita Manaya, manaya, monaya, nicho, guagua y quita Manaya, manaya, curaya, nicho, guagua y quita Manaya, manaya, monaya, nicho, guagua y quita Manaya, monaya, nicho, guagua y quita Así se baila en la tierra del mercurio Juanca Belica de mis amores Y llegamos a Poncará Si o no, yo habito guagua y quita Gracias a Sonidos Antoni Vamos Sonia, que muestra la muestra Como se baila, como se esabar en la tierra linda Ponimar, mira Así, 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 así Esa vuelvecita, esa vuelvecita Vamos, cita Y ahí viene, con ese pasito Con su propio estilo ¡Qué bonito! ¡Siempre contigo!